De qué personaje me encuentro, es un actor reconocidísimo con una actriz que ha ganado fama y popularidad a Porto Guillermo. Pero ¿saben qué? Hoy me han dado mis pascuas, me han regalado una entrevista por Navidad exclusiva. Así que coge papel, coge pluma y apunta cómo se hace una de estas entrevistas en exclusiva. David Reynoso y María Fernanda Ríos. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su hogar y comentar algo que la gente estaba como loco queriendo saber. Gracias, chicos. Bueno, gracias a ustedes por venir y bueno, por respetar también el tiempo que nosotros dijimos que por favor hay que respetarlo para que nosotros ya podamos decirle al público que estamos juntos y que estén muy bien. ¡Belio! ¡Somos novios! Así es, lo que pasa es que mira, yo creo que disfrutamos esa etapa que lo queremos mantener solo para nosotros. Bueno, y lo queremos seguir manteniendo solo para nosotros. O sea, lo que usted quiere, o sea, el querer está bien, ¿no? Pero son dos personajes tan representativos en el medio que es imposible, es imposible. Yo recuerdo tanto que hace poco, bueno, cuando empezó los rumores, Jaramillo Ampuero sacó una foto en donde se habló de que era montaje y yo dije, David es mi amigo. ¿Sabes que el montaje es muy bueno? ¿Sí fue montaje? ¿Sí fue montaje? ¿Sí fue montaje? ¿Hubo montaje? Perdón. Después. No, mira, ahí éramos, la verdad es que estábamos disfrutando de amigos en común ahí, de verdad. Es que obviamente salíamos con amigos y todo, entonces obviamente esa foto se filtró, pero entre el grupo de mi trabajo, el grupo de amigos de ella también, del trabajo, todos saben, o sea, pero ya te digo, no queríamos, era, o sea, lo queríamos más tener protegido para nosotros. ¿Sabes lo que fue bueno? Que el tema del montaje se dio para que la gente lo goce, lo disfrute, porque mucha gente dijo, montaje, por favor, espectacular, ¿quién lo hizo? ¿Spilberry hizo ese montaje? Y quiero aclarar una cosa. ¿Qué pasa? Yo no estoy sentada en las piernas de él, en serio, o sea, yo estoy en, es lo que yo le decía, a ver, porque la gente decía la pierna, no, es que yo, es bueno aclararlo en este momento, porque ya como ya tocamos el tema de la foto, porque siempre quería la gente, preguntaba y decía ese tipo de cosas. Yo tengo, yo tengo piernas flacas y uno hubiera aguantado el peso, el peso suyo, no hubiera aguantado, de verdad. ¿Saben qué? La primera aparición que ustedes hicieron en público fue en el concierto de Flandes. También dio mucho de qué hablar eso de ahí. Mira, se especuló muchísimo el hecho de que yo había ido con peluca. Sí. Mira, y mucha gente incluso lo tomó de una forma maliciosa, hizo comentarios muy maliciosos en un medio de comunicación, un medio escrito, y mira, yo les voy a contar lo que pasó realmente. Este, ese día, yo me había comprado ya la primera tanda de pelucas para Ecuador Tiene Talento. Y yo ese día me iba a poner, por tributo a las flancs, porque me acordaba de mis hermanas, que lo disfrutábamos mucho, y que yo bailaba y todas nos criábamos las flancs, creo que todas, muchas chicas se sentían identificadas. Este, ese día yo me iba a poner incluso una peluca que me puse en el cuartel de talento, que era una zamba, que causó sensación. Y ese día, y yo le dije, ponte esa, y me dice, chuta, pero también estaba muy foco, o sea. Era como muy, era como más show, ¿no? Más para televisión. Ahora, eso es un ejemplo de una porción. Entonces, déjeme terminar, para explicarte. Entonces, ese día yo le digo, bueno, ya, me pongo la negra, entonces, como tengo el cabello oscuro, chévere, entonces, como que, no, no, chévere, es más, a mí me gusta salir muy bien arreglada. Yo sí que me acuerdo que había trabajado tanto, estaba como un poquito así, como no, no estaba tan, tan lúcido mi cabello. ¿Quién conquistó a quién David? Yo andaba ahí, tras los pasos. ¿Lo hizo bien? Sí, muy bien, muy lindo, muy respetuoso. Máfer, en esta entrevista nos contó que hizo camellar al actor en el galanteo. Yo le decía, es que es el típico que quiere vacilarse a alguien y molestar algo. Yo no le creía, te soy sincera, yo se lo he dicho, pero realmente lo que a mí me conquistó él fue esa perseverancia, ese amor que se sentía, o ese cariño que se sentía, o ese deseo que él quería hacia mí, deseos buenos, cosas chéveres, porque tú lo sientes y lo presientes. Y fue eso, más bien, fue realmente eso lo que yo dije, bueno, sí. Los RR no se podían ir, sin contarnos qué tal ese viaje, a Las Vegas, donde por casi se quedan del vuelo. ¿Qué tal las vidas? ¿Cómo la pasaron? Ese es otro tema que tengo que dar. ¿Para qué es clara? No, clara es. No, clara es lo que es. No, bonito, muy lindo. Sí, chévere, queríamos un viajecillo, justamente mis vacaciones también yo no tuve, entonces acoplamos unas vacaciones con ella y chévere, nos pegamos el viajecito. La pareja de actores nos dan las razones del por qué decidieron contar sobre su relación. Ella, obviamente, era, es momento, es Navidad, es todo eso, entonces para estar tranquilos también y que no haya otra vez el acoso de que subieron una foto en Navidad, el Año Nuevo lo recibieron, entonces ya, ya para evitar esa parte que nosotros le hemos mantenido, y claro, y le hemos mantenido nosotros tranquilos porque eso es lo que se ha tratado, de mantenerlo protegido, protegido para nosotros. No, ya no quiero llamarte amiga, no quisiera herirte, no te quiero más amiga. Amor, así, amor, así quiero llamarte desde ahora, así quiero que vengo, así quiero desde ahora. La relación de los bautizados como RR, me imagino que inició así, el caballero llamado R, se moría porque la dama R, lo aceptara en su galantería. Un amor, un amor, un amor, un amor que no se rinda ante nada, un amor de tu aprueba. Con el pasar del tiempo, los R se dieron una oportunidad y con esto nació el amor. Ahora, esta pareja que está causando sensación, tiene muy claro del por qué su vida sentimental no la hacen tan pública. Que no me gusta a mí hablar mucho de mi vida privada, de la experiencia hasta por él, por mi situación. Es normal, yo creo que es normal, es normal que uno quiera proteger los suyos, mientras la gente que está a tu alrededor, mientras su familia, mientras tus panas, tus seres queridos estén contentos, o sea, yo creo que más allá, o sea, nosotros como personas que trabajamos en este medio nos debemos, claro, al público, pero también nosotros no vendemos nuestra vida, o sea, ella no vende su vida, ella vende un programa cómico, un personaje, yo vendo un programa cómico, o sea, ese es lo que yo doy al público, y ahí es donde, donde... O sea, donde soy Dick Kardashian, ahí es donde, nosotros, claro, nuestra vida no es el show, nuestro trabajo es el show, ahí es donde me debo al público. Por su parte, la bella dama tiene también el papel de madre, muy presente, con los dos hijos del caballero reinoso. Mira, yo le digo a él, los bebés vienen acá y yo soy la mamá de ellos, o sea, me encanta disfrutarlos como él, me encanta consentirlos, me encanta enseñarles, bueno, al menos el mayor que es el que ya entiende todo, ya es un niño que tiene 11 años, que a pesar que entiende toda la situación, él se lleva muy bien conmigo, disfruta de mí, conversamos, es un niño extremadamente inteligente, no tienes idea, o sea, yo me quedo así como que impresionada, porque yo a los 11 años no hablaba de todo lo que él habla, de la tecnología y cosas, no, porque ahora los niños como que vienen con un chip diferente. Me sorprendió bastante, a mí me tranquilizó bastante eso, porque lo que tú dices, te llegas bien con Luis David, Dante que es un bebé, bebé, o sea, él es más pequeño, y a mí me sorprendió mucho Maffer, o sea, un bebé es mucho más complicado, aunque Dante es una maravilla, es tranquilo, es hermoso, o sea, ese bebé es a vaca. Ahora, el deseo de tener los suyos no se descarta. Mira, yo te voy a ser muy sincera, es verdad, yo no soy mamá, tengo, es lo que yo le dije a él, bueno, pues Dios no ha querido, hasta el día de hoy que yo sea mamá, obviamente soy peladita todavía, pero... Mira, yo te voy a ser muy, muy sincera, y es lo que él lo sabe, o sea, lo que a mí me interneció realmente de David es el hecho de que él sí me me dice que él quiere tener un hijo conmigo, él quiere tener un hijo conmigo, quiere mellizos, yo, chévere, un solo dolor, un solo emborde. La nueva pareja también respondió a la pregunta de nuestro compañero Emilio Pinargote sobre un futuro matrimonio. Es que no descarto el tercero, jamás, no se puede descartar, no se puede. Claro, por supuesto, obvio, es más, yo le he dicho a él, y bueno, en algún momento yo tengo que ir a ser mamá, y él, bueno, él sí me lo pide. O sea, primero viene el matrimonio y luego... Puede ser, puede ser, puede ser lo contrario, sí. No, en este caso no, bueno, ok, no es muy común, muchas personas que no se casan, nada, pero no, en nuestro caso estamos bien. Yo, es lo que, ajá, exacto, yo estoy realmente entregada, es, yo mejor dicho, le he puesto a Dios en sus manos esta relación, yo le he dicho a él, Yo no quiero, no te voy a pedir nada, no te voy a pedir, este, que me, que hagas que mi relación mejore, no. Simplemente te la regalo, tú mira lo que quieras hacer con mi relación con David. Y mira, hasta el día de hoy, estamos súper bien. Ya va.